Oscuros intereses políticos han atentado en los últimos tiempos contra la unidad de los ecuatorianos, intentando desconocer su legado histórico y los fundamentos básicos de la nacionalidad, exaltando valores extraños que atentan contra la convivencia social, la paz y la democracia. La insurgencia interna es, señor Presidente, una de las mayores amenazas para la integridad de la Nación. Los sucesos de 2019 en el Ecuador y las recientes asonadas en Colombia y Chile, así lo confirman. A ellos se suman el accionar del narcotráfico, el crimen internacional, los grupos armados irregulares, el ciberterrorismo, la minería ilegal y el tráfico de personas que atentan contra nuestra soberanía y ponen en riesgo la convivencia democrática y la vida de los ciudadanos. La paz, el instrumento supremo de una nación, es un bien frágil que debemos cuidar y proteger. Un país que no es capaz de defenderse, que no protege sus fronteras, que deja permear sus instituciones por las garras de la corrupción, no posee una sociedad viable. En las dos últimas décadas, las Fuerzas Armadas han debido resistir el embate de políticos con ideologías extremas que a pretexto de la armonía regional han pretendido desmantelar a las instituciones responsables de la seguridad y la defensa. Estas políticas lo único que han logrado es debilitar los esfuerzos del Estado en el combate contra la delincuencia internacional, el narcotráfico, los grupos insurgentes y la ciberdelincuencia. Se hace ineludible, señor presidente, señoras y señores, revertir este proceso que atenta contra la defensa del Ecuador y puso en riesgo a sus instituciones, a la vida democrática, al desarrollo, el ambiente de paz y tolerancia que ha sido característico de este país. Este es el momento trascendental para invertir en defensa, que implica paz, seguridad y confianza, bienes imprescindibles para la producción, el empleo y la calidad de vida de todos los ecuatorianos.